Rafa, curiquingue, para entrar a curiquingue ¡Eso! ¡Nuestro mismo! ¡Rasmanito! Rafa, rafa, curiquingue, rafa, rafa, curiquingue Curiquingue, una chupa, un paizapu Curiquingue de mi vida, curiquingue de mi amor ¡Avecino de rock! Rafa, rafa, curiquingue, rafa, rafa, curiquingue Curiquingue, una chupa, curiquingue, un paizapu Curiquingue, un paizapu, curiquingue de mi vida Curiquingue de mi amor Porque yo no quiero provocar No quiero ir a estudiar No te quiero casar Si es que hay que la lluvia toque tu cara Cuando se hace el amor Grita con el alma, grita el tango Que en tu vida tú seas amigo del único actor Y de dónde salió esta empresa Ya se va, ya se va Gracias amigo, gracias Gracias Rogerito Gracias Gracias Para atrás de su cabarre Ay que igual es de montón Movinito, movinito, por aquí Saltadito, saltadito, por allá Lo que estamos alegres Pero ríen que se nos hacen Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Comunista Fale el tucatu da, u gato da Paneando el too-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to Bajaba, bajaba un poquito Bajaba, bajaba un poquito Bajaba, bajaba un poquito Bajaba, bajaba un poquito Bajaba, bajaba 이 bocitos Yo sé que tienes tu mujer, me importa, así que déjame un cuco Si me pongo pantalones, y me volteo de atrás Nunca falta los pirones, tú y los demás Si quiero para mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si dejas tocar, te voy a agachetar No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer, me importa, así que déjame un cuco ¡Venga! ¡Eso! ¡Alelu, alelu! ¡Alelu, alelu! Ya llegaron los puris pa' hacerte bailar, pa' hacerte gozar ¡Vamos! La empresa musical, los puris ¡Los puris! ¡Nos vemos, favor! El hombre es como el oso, mi rama feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mi rama feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo con las manos para arriba Todo el mundo con las manos para arriba, para arriba Para mí me rompe, rompe esa mano Rompe, rompe, rompe esa mano Rompe, rompe, rompe esa mano Rompe, rompe, rompe esa mano Chuya, chuya, chuya patita Chuya, chuya, chuya patita Chuya, chuya, chuya patita Chuya, chuya, chuya patita Y ahora, y ahora Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo Rompe, rompe, rompe zapato Shiha, riha, riha patita Shiha, riha, riha patita Shiha, riha, riha patita Ahí está presente Eso Allá ¡Ayyy! ¡Unda, Soprencitos! ¡Unda, Soprencitos, por favor! ¡Unda, Soprencitos! ¡Vaya llevando, vaya llevando, toditos! ¡Vaya llevando, vaya llevando, vaya llevando! ¡Eso, muy bien! ¡Seguimos! ¡Levántala, levántala, 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 levántala! ¿Y ese es? ¡Están bien de cuentas! ¡Eso! ¡Llega Luis Alfredo! Llega usted, Melita ¡Seguimos! ¡Suscríbete al canal!